Buenas noches, hoy miércoles otra vez más con ustedes informándoles para que gocen de salud y vida. Esta noche le vamos a hablar sobre lupus, si son seguidores de salud y vida saben que muchas veces, algunas veces por lo menos, hemos hablado de esta dolencia que son bastantes personas en Ferroiterra que lo padecen, ya no digamos a nivel Galicia, a nivel España, a nivel mundial. Y bueno, queremos informar para esas personas que lo padecen, para esos familiares a título social y sobre todo aquellas personas que pueden estar diagnosticadas recientemente y están un poco perdidas. Para eso siempre decimos que las asociaciones son ese punto que les van a dar siempre esa parte de información que tanto se necesita y sobre todo cuando alguien es diagnosticado de una enfermedad. Esta noche tenemos con nosotros a la presidenta Pilar Pazos. Buenas noches Pilar, gracias por tenerla con nosotros esta noche. Hola, gracias a ti por invitarme porque siempre es muy grato pues darle información y que todos aquellos enfermos de lupus y enfermas que lo tienen y que todavía no se han atrevido a decirlo, pues que bueno, pues que se atrevan, que se lancen y que aprendan un poquitito más a vivir con su enfermedad, que es lo que hacemos. Todos aquellos que fuimos diagnosticados ya hace muchos años. Pilar, es triste pensar que aún personas que se atrevan a decir de una enfermedad. ¿Qué puede pasar por el cerebro humano para que esté diagnosticada de una enfermedad, además una enfermedad de esta índole? ¿Dónde no es contagiosa? ¿Dónde no es? Bueno, es una enfermedad más que nos podemos cursar a cualquier persona que andamos en estos momentos sin ella. ¿Y dónde viene esa repulsa, ese no querer aceptarlo? ¿Una persona que no acepta una enfermedad es un enfermo siempre que va a andar un poco cojitranco? Yo pienso que sí, porque lo primero que tienes que hacer es aceptarla. Pero hay una cosa que tiene lupus y es que por desgracia todavía no es muy conocido. Entonces, eso lleva a que la gente tenga miedo. Tenga miedo porque lupus suena, la verdad, un poco a nombre raro, un poco a nombre a una cosa muy compleja. Y entonces, pues, si tenemos además en consideración que lupus afecta sobre todo a mujeres jóvenes en edad fértil que están o bien estudiando o bien ya con su pareja o al mismo tiempo, por supuesto, o ya trabajando. Entonces, la sociedad por sí misma, que cada vez nos exige más, que cada vez nos pone más retos, es dura, es dura y es dura con las personas que tienen una enfermedad crónica. Entonces, muchas veces, yo creo que por miedo a enfrentarse a la sociedad, por miedo a dar explicaciones, por miedo a que no sepan entender las personas que te rodean lo que tienes, pues lo ocultas. Y esa, pues, es la realidad que yo me encuentro en muchas ocasiones cuando personas con lupus vienen a hablar conmigo. Pilar, bueno, yo, este programa va a hacer Dios mediante en octubre 15 años que estamos emitiéndolo. Y yo me acuerdo los primeros momentos de salud y vida que ha sido también una invitada como persona que llevaba en Ferrol la asociación de lupus. Personalizando un poco esto, porque personalizándolo vamos a llegar a una connotación más directa y en respeto para que la gente vea el antes y el después. Le voy a preguntar a Pilar en qué difiere aquellos años que ella fue diagnosticada de lupus a este 2009, concretamente el día 13 de mayo de 2009. ¿Qué avances a nivel social, a nivel de información? ¿Cómo nos puede decir eso, Pilar? Pues, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo tengo la experiencia de 25 años con lupus y ya que me has preguntado por mi caso particular, cuando yo empecé aquí, en el Marcide, bueno, primero tardaron mucho tiempo en diagnosticármelo. Las pruebas analíticas, los conocimientos de los médicos no estaban todavía a la altura de las posibilidades, tanto de tratamientos como de información que tienen ahora. Yo realmente creo que era la única, o yo por lo menos, al menos me sentía la única aquí en Ferrol. Estaba otra persona mayor que estaba bastante enferma, entonces, pues la perspectiva era terrible, terrible. Ahora, pues somos muchos, somos un poco más conocidos, los tratamientos han mejorado mucho, y, por lo menos, no se hacen cosas tan terribles como se hacían antes, en el sentido de que, pues antes la mujer tenía prácticamente prohibido el tener bebés, ahora hay embarazos de alto riesgo, pero las mujeres tienen bebés, la gran mayoría de ellas, porque siempre hay un tanto por ciento que no lo consigue, bebés sanos. Tenemos internet, que es un medio de comunicación entre enfermos de distintos países, dentro del propio país e incluso fuera de, bueno, pues de tanto Europa como fuera en Estados Unidos o Hispanoamérica. La información es mucho más amplia, se llega más pronto a los sitios, por decirlo de alguna manera, y, bueno, yo lo único que puedo decir es que la primera vez, hace, pues a lo mejor cinco años o cuatro, que me encontré en un congreso de lupus, me acuerdo que era en Oviedo, cuando llegué al auditorio donde se realizaba el acto, yo me quedé mirando para todo el público y decía, pero es que toda esta gente que está aquí tiene lupus como yo, entonces quizá fue el primer golpe, porque fue realmente un golpe, pero de buena suerte en el sentido de decir, qué bien, he encontrado algo por lo que luchar, he encontrado a gente que tiene lo mismo que yo, y eso pues quizá sea lo más destacable independientemente de que, por supuesto, que a nivel de investigación, a nivel de pruebas analíticas, a nivel de conocimientos de los médicos, a nivel de la propia toma de conciencia del enfermo, sí se ha avanzado mucho, y más y más que vamos a avanzar, por supuesto. Totalmente. Pilar, dices 25 años como punto de referencia cuando te lo diagnostican, eso nos conlleva a ver una Pilar totalmente muy joven, aunque hoy en día no eres mayor, pero bueno, 25 años que te quiten de encima, ¿qué tuvo que dejar Pilar en el camino una vez que le hayan diagnosticado el lupus? ¿Y qué es lo que podría hacer hoy que no hizo en aquel tiempo con relación a avances? Es jodido.